Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín, hoy nos acompaña un diseñador extraordinario de Panamá, Tony Vergara, Tony, bienvenido. Gracias, de verdad que me siento súper feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Tony, hablemos un poco de lo que pasa con la moda en Panamá, en Panamá hay semanas de la moda, así como las semanas de la moda que hay aquí en Medellín, que es Colombia Moda, o en Colombia en general. Sí, de hecho sí, hay dos semanas de la moda, pero la principal que es la Panamá Fashion Week, es donde realmente yo nací, es un concepto de desfiles itinerantes, muy interesante, de hecho yo he presentado la mayoría de los años que se ha presentado, yo he participado en todos y ha sido una extraordinaria oportunidad, pero creo que son dos historias distintas entre Panamá y Colombia. ¿Por qué? ¿En qué raza y esas diferencias y algunas las estuvimos unidos? Bueno, porque primero que todo, la limitación del clima, Panamá es sumamente caliente, caliente y húmedo, y entonces la moda es distinta, la tela, el tejido, el corte, y cambia, a pesar de que somos latinoamericanos, creo que acá tienen como las cuatro estaciones, y hay como más, no sé, hay como más oportunidad para imaginar, para crear, porque puedes pensar en las cuatro estaciones y no limitarte a nivel de creativo. Claro, pues. ¿Y cómo comenzó este vínculo con Colombia, Tony? ¿Por qué empezó a venir a Colombia? ¿Por qué le empezó a interesar nuestro mercado, nuestras ferias, nuestros eventos? Bueno, inició porque, bueno, primera vez, la primera vez que vine a Medellín, de hecho. Ajá, a Medellín. Primero, ¿qué le parece Medellín? Hablemos de Medellín. ¡Guau! Bueno, estoy enamorado de Medellín. ¿Sí? ¿Por qué? Estoy enamorado de Medellín porque, uno, la gente de Medellín es tan querida, especialmente la gente de las afueras de Medellín. Sí. Es súper querida. Dos, porque la industria de la moda de Medellín es sumamente reconocida a nivel global. Sí. Como con una, con una identidad tan, tan marcada. Y dos, y tres, porque, bueno, los mejores insumos para mi colección es las he conseguido en Medellín. Ok. Ahí abrí los ojos realmente. Llegó a Medellín. ¿Por qué a Medellín? Ahora sí, digamos, con la conversación. ¿Por qué? ¿Por qué Medellín? Bueno, porque me abrió los ojos a nivel creativo. Creo que tiene unos creativos extraordinarios, una mano de obra fabulosa. Y cuando llegué y vi como que todo el entorno, de hecho, la arquitectura, la manera en la que está construida la ciudad, no sé, me dio como... Me enamoré, me enamoré. Yo creo que esa es la palabra que define mi situación actual con Medellín. Enamoramiento. Sí, estoy enamorado de Medellín. Bueno, pero también conoce otras ciudades, ha estado también en Cali, ha estado... He estado en Cali, he estado en Cartagena, he estado, bueno, bastante también en Bogotá, porque también produjo una colección acá. O sea, pero creo que me quedo con Cali, de todas. ¿De todas con Cali? Sí, debo ser, soy un poquito infiel a Bogotá. ¿Los mejores clientes están en dónde? ¿Están en Panamá o están en Colombia? Los mejores clientes están, bueno, en ambos lugares, en realidad, yo creo que en los dos, pero creo que en Colombia hay un cliente muy interesante, un perfil de cliente sumamente interesante. Tori, hay una pregunta, pues, que no se me puede escapar, que es que le tengo que hacer un diseñador. ¿Qué está de moda en este momento? ¿Qué está de moda? Ay, Dios mío, es una pregunta tan difícil. Todo está de moda, que es lo peor de todo, ¿no? Sí. Todo el mundo quiere tener una identidad, todo el mundo quiere ser alguien, todo el mundo quiere parecer, pero eso es lo bonito de la moda. La moda aporta identidad a los cuerpos inertes, esa es una opinión muy personal. La moda aporta identidad a los cuerpos inertes, me encanta esa frase. Sí, 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 entonces, ¿qué está de moda? El pastel está muy de moda, bueno, yo amo el pastel, es mi paleta de color favorita, pero también hay como una, hay una explosión de estilos, todos, que todos están fusionados, y entonces no hay como un camino que te puedo decir que es la identidad que define esta temporada, por decirlo así. Bueno, y está próximo a presentarse en Montería Fashion Week también, ¿qué vamos a ver allá, qué vamos a tener? Bueno, en Montería voy a presentar mi colección, que es una colección retrospectiva, que habla como del desarrollo de mi primera colección hasta la actual, y va a haber mucho dorado, inspirado también en el arte precolombino, compartimos Colombia-Panamá el arte precolombino, y entonces estoy fusionando conceptos desde Colombia a los de Panamá también, entonces eso básicamente. Bueno, ¿dónde lo podemos encontrar? Redes sociales. Arroba Tony Vergara, rayita abajo. Arroba Tony Vergara, rayalpiso, así que muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos hoy, ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, Aquí te ves, y recuerden que la moda pasa por el estilo permanece.